Si tú no quieres saber, no puedo devorarte No sé que hay un poquito que me regalas Te encuentro pasajos Mira que ya me tira la abuela Pero esa abuela se baila Venga a un tiempo en el país y ella se vuelva Vamos a continuar mi madre, mi abuela No cuido conmigo, si conmigo, si conmigo Y ella llora a mi mamá, la canta luna No te acabe, no te acabe ese culito No te acabe, no te acabe, no te acabe, no te acabe No te acabe, no te acabe, no te acabe No quiero presionar el juevesito Mira que me enamoré de tu clínico Mira que no te acabe, no te acabe, no te acabe No te acabe, no te acabe, no te acabe Te acabe los ojos como vivos Te empiezo a hacer fe No se acabe, no te acabe Esta noche no vas a tocar, me pregunto No te acabe, no te acabe, no te acabe, no te acabe No te acabe, 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 no ¡Gracias!